últimas noticias para el token de xrp el día 22 de marzo 5 días faltan para el día 22 es un día importante porque tenemos una nueva conexión sabemos que el día 22 tenemos el creador de mercado automatizado que va a entrar en juego a partir de ese día el día 22 de marzo también recordad que ese mismo día tenemos el informe de remedios por parte de la SEC y esto es importante porque llega este creador de mercado automatizado este proyecto esta enmienda que se ha aprobado hace muy poco llega el día 22 que es el día del agua el día mundial del agua vale entonces como ya dijo david schwartz anteriormente google tiene la tierra apple tiene el aire amazon tiene el fuego y ripple tiene el agua aquí tenemos esa conexión la enmienda que se aprobó hace muy poco que va a entrar a partir del día 22 de marzo en juego día 22 de marzo tenemos el día mundial del agua y justo tenemos el tweet de david schwartz el cual ya lo dijo muy claro amazon pues como hemos dicho tiene el fuego apple tiene el aire google tiene el google tiene la tierra y amazon perdón y ripple tiene el agua aquí lo tenéis ese es el tweet que compartió david schwartz cto de ripple en su cuenta oficial de twitter de x en este caso que casualidad una vez más todo tiene conexión chicos todo lo están haciendo según lo planeado cuando digo que todo lo están haciendo según lo planeado porque ya son muchas coincidencias las que hemos ido viendo en los últimos meses nuevamente se vuelve a coincidir con esa afirmación de david schwartz que ripple es igual o más bien tiene el agua pues fijaros que coincide justo la aprobación de la enmienda del protocolo del creador de mercado automatizado el día 22 el día del agua el día mundial del agua y bueno más cositas que tenemos para xrp el cambio a sepa ya se ha realizado esta misma noche este domingo 17 de marzo en la madrugada entre las 3 y 3 y media de la madrugada hemos visto esa transición ese cambio en la iso 20.022 la iso 20.022 es el estándar común global y de extremo a extremo nivel de juego dice xrp será el personaje principal y aquí lo tenemos de forma oficial según el banco central europeo esa migración se ha completado justamente en el día de hoy y esto es importante porque estos cambios van a estar involucrando a los tokens iso 20.022 como podría ser xrp xlm xdc de la hashgraph algorand tenemos a jota tenemos varios proyectos que están acogidos a esta norma iso 20.022 y lo más bueno vamos a finalizar el vídeo con esta con esta conexión de elon musk elon musk ha insinuado xrp en el pasado según lo que dice aquí en este tuit recordemos que jen mccaleff fundador de ripple y ahora con fundador de estelar ya se asoció con elon musk a través de space x y vast elon también quiere integrar un sistema de pagos en x según elon musk y aquí tenemos la conexión la x la r y la p xrp vale entonces bueno pues según muchos esa es la conexión que quiere realizar o más bien la conexión que va a tener la conexión que hace más bien que sea posible la asociación del token de xrp dentro de x aunque yo creo que para x para twitter sería más más lógico utilizar el token de xlm que es el token para los pagos para clientes no bancarios vale bajo mi punto de vista tendría más sentido utilizar el token de xlm que xrp xrp es más bien para proyectos no para proyectos sino para bancos vale clientes bancarios y xlm para clientes no bancarios así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejarlo solo like y hasta el próximo vídeo y